Muchísimos ruidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Allá arriba? ¿Ve cómo están viendo allá arriba? Sí, ahí, ahí, ahí. Se asomó algo. ¿Qué? Ahí, 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 derecho. ¡Ay! Dios mío santo. Fue esa puerta, las seis. Hola, buenas noches. De pronto veo como unos ojos, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, se cerró, Alberto! ¿La viste y la empujaron? ¿Qué? ¿Viste? Listo, ok. Voy a comenzar en este espejo. ¿Qué pasó? ¿Una mano? ¡Mica! ¡Mica! Ok. ¿Mica? Sí. ¿Me bateaste? Y no eras Mica. Pero... ¡Verdad, cabrón! Diosito santo. Tengo una muy buena noticia para ti, porque a partir de este momento lanzamos las membresías donde vas a tener contenido único, exclusivo y vas a ver cosas que jamás van a ser mostradas en ninguna otra parte. Lo único que tienen que hacer es elegir la membresía que crean que les va a gustar mucho más. En esta ocasión, nos adentramos en un antiguo hospital abandonado en Monterrey, Nuevo León, México. Este lugar es tan lúgubre y desolado que parece sacado de una película de terror post-apocalíptica. A medida que nos adentrábamos en sus oscuros pasillos, podíamos sentir una presencia inquietante, como si las energías del bajo astral intentaran ahuyentarnos, pues quizá nos sentían como intrusos. Junto con la especialista Mica Luna Vidente, decidimos llevar a cabo un arriesgado ritual para llamar a los espíritus que aún pueden habitar este lugar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación nos dejó con los nervios de punta, pues durante el ritual, Mica pareció entrar en una posesión espiritual que duró varios minutos. Su actitud cambió totalmente y pronunció palabras que no entendíamos, haciendo que nuestros corazones se aceleraran. Tal parecía que esta investigación no iba a terminar de manera pacífica. Esta noche nos encontramos en un centro médico completamente abandonado, pues fue reubicado y hoy no estoy solo. Está Mica Luna conmigo, quien va a sentir todas las energías que se encuentran aquí. Mica, qué gusto estar aquí. Igualmente, pues emocionada, Alberto, porque pues este es un hospital, entonces va a ser algo bastante prometedor, la verdad. Un cristalazo, ¿no? Un cristalazo. ¿Habrá sido afuera o adentro? Están haciendo algunos ruidos, entonces vamos a meternos de una vez, porque si esto no... Hay mucha estructura, ¿eso sí? ¿Esto piste tú? Sí. Ok. De acuerdo. Dicen que fue reubicado y por eso se quedó así, pero pues muchas personas le tienen algo de miedo porque dicen que escuchan gritos, escuchan ruidos, que usan golpes en todo este hospital. O sea, que está embrujado y pues también... Sí, ¿verdad? Sí. Como que algo se arrastra, ¿no? De acá a este lado. Sí. ¿Cuántas personas no habrán perdido la vida, no? Aquí. ¿Sí? ¿Qué te parece más arriba? Definitivamente, porque en los hospitales siempre hay, este... ¿qué hay un aviso? Esos momentos para... Hay, sobre todo por la morgue, ¿no? Este, también, dependientemente, pues que estén en las habitaciones. Hay, algo se está moviendo ahí, ¿eh? ¿Es una bata? Sí. ¡Hala madre! ¡Guau! O sea, una bata ahí. Está moviendo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, estaba así como... ...de un lado para otro. Mira el... ¡Ay, güey! O sea, literal. Siente bien raro. Muchas de las veces cuando tocamos objetos, podemos también percibir si el objeto, por ejemplo, al que pertenece la persona, puede ser una persona... Tiene una cucaracha ahí. Sí, este, que haya fallecido o que... ¿quién la haya usado? Sí, tiene cucarachas en la... 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 la bata. Cuidado. ¿Oyeron? Oye un ruido por allá. Sí, hay tantos ruidos, ¿no? Sí. Muchísimos ruidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Allá arriba? Ahí, ahí, ahí. ¿Ve cómo están viendo allá arriba? Sí. ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? ¿Allá abajo? ¿Allá? ¿Allá? ¿Allá abajo? ¿Allá abajo? ¿Qué fue? Sí. ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? Se escuchó el ruido. ¿Están escuchando mucho ruido? Tal mismo tiempo que se asomaron ahí. Con muchos lados. Me estoy sintiendo raro. Me estás dando algo en el estomago. Un dolor. Como de nervios. ¿Aquí fue? Sí. Te quisieron que haya salido. Se asomó ahí. Cuidado. ¿Escuchaste eso? Sí. No sé si escucharon, pero se escuchó como el rechinero de una puerta. Ok, sí, sí lo escuché entonces. Esa fue una mujer. Esa fue una mujer. ¿Puedes seleccionar una película post-apocalíptica uno? Sí. Cuidado que hay un agujero. Esto sí. Qué grande está. Órale. Esto está muy loco, ¿eh? A ver, ¿qué dicen? Es un bodegón inmenso. Ay, guau. Guau. Órale. Consultorios de prevención. ¿Serán los consultorios? Sí. Módulos consultorios. Incluso yo creo que eso era como una especie de recepción. Hay mucho... No manches, es una tele viejísima. Hay muchos agujeros, ¿eh? Como que mucho movimiento. Como que me siento como desorientada, desubicada. Cuidado. ¿Crees que haya... Perdió la vida mucha gente aquí? Sí. Hay mucha... Como que no logro acomodarme de ver tanta gente. Ok. Ok. Gracias. Cuidado. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente. Mucha gente moviéndose. Veo cuánto las instalaciones estaban bien. Y la gente va y viene, va y viene. Gente en camilla, gente en silla de ruedas, gente esperando. Mucho murmullo, mucho habla. Está bastante pesado. Pero fíjate que a pesar de no se llevaban esos teles ni nada. Sí, no, no, no. Hay muchas teles de esas. Muy antiguas. Me extraña que estén, que se conserven. Dios mío santo. Fue esa puerta, las seis. Las seis. Fue las seis. ¿Se cerró? Sí. Las seis. No hay nada. Allá. Allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Allá al fondo. No. Ay, güey. ¿Es alguien ahí? ¿Como niño? ¿Algo chiquito? Sí, es algo chiquito. Es un... ¿Qué es? A ver, dale zoom. Ay, güey. De pronto se me desapareció. Sí, sí. ¿Ahí va? Ahí, derecho. Está derecho. Ahí le está apuntando. Tony, mira. ¿Sí ves algo ahí? Sí, es una persona. ¿Como si hubiera una persona pequeña? Sí. Como asomándose. Ajá. Ajá. ¿Lo ven con su zoom o nada más? Yo... ¿No lo ven? Ok. ¿Ahí la dejo? Sí. Sí. Hola, buenas noches. A ver, vamos. Hola, buenas noches. Sí, de pronto veo como unos ojos, ¿eh? Sí. Como un brillo. Acércate un poquito más y vuelve a dar la mirada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya lo alcanzaste a ver? ¿Se oye un golpe también? Me vería mucho mi brazo izquierdo. Ahí está, no se está viendo de frente. No. Muchos ruidos, ¿no? De todas partes. Sí. No. ¿Ya no? No, no está. ¡Oh! ¡Ay, se cerró! Alberto, se cerró. La viste y la empujaron. De ahí estaba, ahí estaba. Allí estaba. A la bestia. ¿Y es donde lo vimos? Sí. ¿Dónde estábamos viendo los tenés? Sí. Ok, vamos a ver. Ay, bueno, me siento bien. Me está faltando el aire. Escúchame atrás, atrás de Tony. ¿Estás bien? Sí. Sí, pero es normal porque hay mucha gente, es mucha gente, es mucha gente, es normal. ¿Hay muchos? Sí. ¿Qué? Literalmente es que todos estos consultores están muy buenos. Que de pronto volteas y se ven como sombras, muchas sombras allá pasando. Sí. ¿Escuchas? ¿Cómo, como gente pasando? ¿Sí lo ven o no? Sí. ¿O será de afuera? No, 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 no. ¿Ve? Si se ve bien raro, ¿no? Sí. ¿Escuchaste eso? Él. ¿Como un celular? No. ¿Qué es? En mucho movimiento eso ya. Está atrás de Tony, ¿no? Don. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, Tony? Cuidado, Tony. Cuidado. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo o alguien? Es imposible que la hayan podido empujar tan fuerte Con tanto peso ¿Pero de dónde venimos nosotros? Aquí ¿Ah, de aquí? De aquí Y de aquí es donde vimos a la personita ¿Te acuerdas? Sí No, no, no ¿Qué, qué, qué, qué? Se está moviendo la estructura Se está moviendo la estructura ¿Qué viste, Tony? ¿Esto se movió? ¿Sí? Sí, yo también lo alcancé a ver Hay un auditorio ahí, no lo he visto ¡Ay, no! Eso se movió, güey, eso se movió ¿Lo tiene? Sí, 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 sí Yo lo vi también, a ver Está yendo algo de aquí ¿Puedo ver animales, no creen? ¿Puedo ver gatos? Lo único que hemos visto son cucarachas, ¿no? Cucarachas ¿Qué se movió esto? Se está girando, mira Mira, Alberto ¿Qué cosa? Este empezó a moverse solo Este empezó a moverse Mira, se está moviendo Y no tenemos aire aquí No hay aire No hay corriente de aire No hay corriente de aire Y se está moviendo No sé, creo que estoy Sintiéndome un poco mal Es por tal respuesta ¿Todo está moviendo, ya vieron? Sí Ve Toda esta estructura está moviendo Mira, mira, mira la de allá ¿Cómo está temblando? ¡Ay, güey! ¿Este? Sí No hay viento No hay corriente de aire Estoy sintiendo muchísimo calor ¿Ya viste? ¿Un teléfono? Ay, ay, ¿a poco tiene línea? Creo que no Hace mucho que no veía uno así No, ni yo tampoco Ya tenía años Y está Súper bien cuidado ¿Viste? Hay un auditorio aquí Entre más vamos entrando más hay más gente y más gente ¿Lo sientes? Sí ¿Cómo cuántos crees que...? ¿Con ustedes? Cuidado Sí Cuidado ¿Cuántas personas crees que hay aquí? Ahorita por lo pronto nos están rodeando aproximadamente Me muestran el número 50 Ok 50, 50 Empezamos con 20 y ahorita ya van en 50 Por eso es que nos falta Nos falta el aire Nos duelen las articulaciones Sí, está sofocante Porque es de lo mismo de ellos Órale Aquí hay muchas cajas Huele bien raro Muchas jeringas Frascos Envases, frascos Pero con nada Son suministros Y huele muy raro, ¿no creen? Sí No me gusta este olor Nada No sé qué es, pero no me gusta Huele Guau ¿Qué es eso? Es un almacén, ¿no? Chingo Qué pedote me saqué Te juro que pensé que eran unas ratas gigantes Y no, son gatitos Cuidado ahí Uy, uy Qué susto ¿Qué son, eh? ¿Son uniformes? ¿Bolsa? ¿Qué es eso? Acá, de este lado Como que algo se te... Sí Sí, como que unos cristales Unos cristales y un buen ¿Crees? Esto es como estacionamiento, ¿no? Tú, 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 tú ¿Qué pasó? Alguien venía de lado Alguien venía de lado Alguien me lo escuché pasar Sí ¿Este alguien? ¿Qué era? ¿Quién? Hubo que esta parte era... ¿Urgencias? Timbre, sí Muchas batas Así hay un pasillo De este lado ¿Viste? Por el hoyo Ah, sí ¿Lo tienes? Sí ¿Y dónde salió? No sé Yo cuando volteé Ya estaba cayendo eso Ok ¿Te puedes ir a sumar un poco? Estamos aquí A ver si ves a alguien Digo, hay animales, entonces Sí, pero personas no... No No he visto Uy Las cucarachas Hay muchas patas Uniformes ¿No? Uy, cucarachas Chingos de cucarachas Estás solo, ¿verdad? Sí Sí Qué asco No, la mamá está ahí Ah, ok Mira, como estas tablas Tenga cuidado Porque Ve cómo se está tapando Una uceta Ah, sí es cierto ¿Qué legal será este? Muchísimas Muchísimas ¿Dónde será la morgue? A ver No, abre esta puerta A menos de que lo llame Sigue siendo como consultorio Sí, ¿verdad? Sí Las morgue usualmente las llevan a tener en las partes Uy, güey Qué agujerazos Huele mal, ¿no? Yo creo que es del mismo drenaje Sí Sí Como drenaje ¿Qué fue eso? Yo en tu silla Ah Ay, Tony Tony Si de este lado no hay Cuidado ahí, ¿eh? Mira esto Sí, ¿no? Veladoras Veladoras Ya se han metido a Ya se han metido a hacer trabajo aquí Hacer trabajos, ¿verdad? Sí El justo juez Veladora del justo juez Mica, ¿has preparado algo aquí? ¿Qué es esto? Ahí ya empieza a haber un poquito de plasmaciones Como podemos ver en los espejos Dicen que los espejos son portales Sí Aquí lo que vamos a hacer es un portal A mí me gusta trabajar mucho con los espejos Porque son portales que nos ayudan a que Por la magnitud de gente que hay Vamos a ayudarles a pasar Vamos a utilizar también este luz Esto es importante porque cuando hago este ritual No debe faltar la luz Si falta la luz Yo ya no puedo encontrar mi camino Ok O sea, cuando estoy ayudando a las personas Necesito tener luz Si les voy a pedir que si se apaga la luz Lo más rápido que se pueda Volver a encender las velas Ok ¿Sale? No nos puede faltar la No me puede faltar la luz De acuerdo Para poder volver Entonces vamos a poner la primera Se van a empezar a escuchar ruidos Se van a empezar a mover Puertas Va a ser algo normal Ok Nada más no se muevan de donde estoy yo De aquí con Ya empezaron por ejemplo acá de este lado Si se oyen ruidos por allá Van a ir empezando a llegar Hay que dejarlos que lo hagan Se van a escuchar voces Listo Listo Ok Voy a comenzar en este espejo Ok Voy a comenzar en este espejo Ok Voy a comenzar en este espejo Voy a comenzar en este espejo ¿Qué pasó? ¿Una mano? ¿En cuál? ¿Lo tienes? Ok Ok ¿Es normal? ¿Se pueden empezar a ver cosas ahí? Sí Se van a ver cosas en los espejos Se va a empezar a mover un poquito la energía Puede que haya algo de ruido Nomás no se muevan al lugar de donde están Ok Y no nos puede faltar este La luz Así te voy a pedir un poquito que me ayudes con la Tú nos dices las indicaciones y es que hay que Ok Hacer algo Muy bien ¿Quieres que bajen un poco las luces? Sí Vamos a bajar un poquito las luces Y yo abro los portales en cada espejo Con mi propia saliva ¿Sale? Ok Uno Cuidado ahí que hay un agujero abajo Dos Tres Ya viene hacia acá caminando Ya viene hacia acá Ok 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 ¡Gracias! ¿Lo estás viendo? ¿Son muchos? Está muy bonito. Supongo, no sé. ¿Qué es lo que sientes aquí? ¿Mica? ¿Mica? Ya no tengo nada de mis muñecas. No entiendo. ¿Mis muñecas? Ya no tiene nada. Ella sí me gusta. ¿Mica? ¿Mica? ¿Quién eres? Ani. Ok, Ani. ¿Hace cuánto estás aquí? Hace mucho tiempo. ¿Y por qué no te has ido? Ella me agrada. ¿Y por qué no tomas la luz? Favores son favores. Tú deberías de pedir favores. Tienes las luces encendidas. Tienes las luces encendidas. Es muy rápida, es muy rápida. Es muy rápida, es muy rápida. ¿Quién eres? Ya te dije que soy Ani. Ok. ¿Quién es muy rápida? Ella. Tu amiguita. Mica. Es muy rápida, es muy rápida. Quiero más tiempo, quiero más tiempo. Mica. 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 Ok. Mica, 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 Mica. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Pues yo, tonto. Ok. Nada más. ¿Mica? Sí. Pateaste eso. Y no eras Mica. Pero... Diosito santo. Por todas partes estoy escuchando. Están pasando, están pasando si este. Entonces... Calla. ¿Ya? Sí, algo pasó por ahí, vi en los ojos. Tranquilos, tranquilos. Se están pasando todos, se están pasando todos. Uy, ¿sienten ese viento? ¿Sienten ese viento? ¿Sienten ese viento? ¿Sienten ese viento? Sí, sí, sí. Todos me siguieron. Van a pasar. Están pasando. Hay que tener calma, hay que tener calma. Tranquilos, tranquilos. Hay una mujer atrás, ten cuidado. No puedes ir. Tranquilo, no pasa nada, no te asustes. Tranquilo. ¿Se están yendo? Sí. Si te fijas, mira, ya sea las luces están quedando, se están empezando a quedar estáticas. Ok. ¿Se sienten bien? Más o menos. Va a pasar rápido. Ok. ¿Listo? ¿Qué necesitas? Entonces, hay que encenderle fuego a cada uno de los espejos para cerrarlo por completo, porque obviamente llevárnoslos o quebrarlos no van a servir de nada. Ok. Hay que destruirlos aquí bien. ¿Quieres alcohol? Sí. ¿Tenemos a la mano? Sí. Gracias. Los cerillos creo que están acá. Aquí están. Ok. Muy bien. En el nombre del Señor, por Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Bajamos las luces. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbralos, y líbranos, y líbranos de todo mal. Dios te salve, Reine, Madre, Madre misericordiosa. Ay, 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 se escuchó algo que lo tronó. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. En ti confiamos, mi santo. Igual ya siempre, Virgen. Virgen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me da miedo que me vaya a encender. Ahí está. Listo. Cuida con el alcohol. Dios te salve, Reine, Madre, Madre misericordiosa. Ayuda a estas almas a que puedan partir, a que puedan descansar y a que puedan encontrar su lugar. ¿Ves algo, Toni? Los espejos se podrían estar formando. Me gustaría que pusieran mucha atención. Para ver si lo ponemos en cámara lenta y es que... En este hay que ponerte atención porque en este va a estar más cargado. ¿Listo? Ok. Ok. En el nombre de mi Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que estas luces guíen a estas personas a un lugar mejor. A estar, obviamente, con las personas amadas, con las personas deseas... ¿Ves los remolinos? Sí. Todos los remolinos que se están haciendo es de donde están pasando. Se está cerrando, se está cerrando. La gente se está apresurando a irse. Hay un señor muy bien identificado, con playera roja, moreno, chaparrito. Está diciendo gracias, 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 gracias. Tranquilos. Mira, 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 mira. Está tambaleando, está tambaleando, está moviendo y raro. Descansen, vayan en paz. Nadie nos va a poder volver a molestar. Mica, ¿crees que muchos de estos espíritus ya se fueron? Definitivamente hicimos muy buena labor, muy buen trabajo en equipo. Los felicito de verdad a todos, porque a todos nos dio unas gracias, porque mucha gente partió. Ok. Espero que luego veas con detenimiento el video, porque pasó algo muy extraño contigo, que creo que tú no lo notaste en cierto momento, pero estuvo muy interesante y nos queda más que agradecerte por habernos acompañado. Ya me asustaste, pero sí lo voy a ver, te lo agradezco. Muchas gracias. Sigue a Mica Luna en todas sus redes sociales. ¿Cuáles son? En Facebook, YouTube como MicaIunaVidente, en YouTube, Instagram y este… Y TikTok y todo. TikTok, YouTube, Instagram. Perdón, es que me siento con la mente muy dispersa, pero en todas mis redes sociales. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram como MicaLunaVidente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo soy Alberto Alarco. Hasta pronto. Y yo les voy a enseñar con un pequeño tutorial, así que vengan, acompáñenme. Miren amigos, el botón de unirse o unirme sirve para darte acceso exclusivo a material como documentales, videos detrás de cámaras, blogs, podcasts, chats exclusivos, entre otros beneficios. Es importante que sepas que si tienes un iPhone, tal vez no te aparezca el botón de unirse, pero no te preocupes, por lo general, dejamos una liga en la caja de descripciones de los videos que te llevarán directamente al proceso de hacerte miembro. Ahí podrás observar los cuatro niveles de miembros a los que te puedes unir y también su precio. Cada nivel tiene diferentes beneficios. Recuerda que entre más alto sea el nivel, más beneficios obtendrás. Después de decidir el nivel al que quieres unirte, le damos click al botón azul de unirme. Te va a desplegar una de las últimas pantallitas para terminar el proceso. Se puede pagar de dos maneras, con tu cuenta de Paypal o de manera más sencilla y tradicional con tu tarjeta de crédito o débito. Y bueno amigos, espero y les haya resuelto sus dudas sobre cómo acceder a las membresías de Alberto del Arco. Yo les recomiendo que vayan a ver el material inédito de la Misa Negra de Catemaco. Muy buena. Yo soy Charly, pásenla bonito.